Solo he querido de ti, lo que me diste cuando nada pedí Perdido en las madrugadas, que anticipaban días sin semanas Todo lo quería de ti Saber que el tiempo que tengo, siempre es el mismo No quita ninguno de años, siempre se tienen los mismos Solo he querido de ti, lo que me diste cuando nada pedí Solo he querido de ti, lo que me diste cuando nada pedí Lo que me diste cuando nada pedí Te recuerdo con un libro de poemas abierto Mientras esperas que cambie el semáforo a ver de su luz Solo fue un momento y ese escorado gesto Es lo que de ti retengo Solo será llamado lo que me quede de lo que pudo ser Solo he querido de ti, lo que me diste cuando nada pedí Perdido en las madrugadas, que anticipaban días sin semanas Todo lo he querido de ti Sabes que ante nosotros se extienden los días intactos Solo sabemos eso y que justo el tiempo ha de desbrozar Y tras nuestro errático paso, de nuevo la selva cierra Y arrastrados por fuerzas, no visibles pero ciertas Avanzamos a ritmo fielos de esa banda que nunca va a parar Solo he querido de ti, lo que me diste cuando nada pedí No hay perdida en las madrugadas, que anticipaban días sin semanas Todo lo he querido de ti Y todo lo he querido de ti Butchen y todo mi vida Tu her gearos de lo que porque así El día de pues Produceras 코ño Selas Conviventes Acá Conviventes Cuatro Ad